Es increíble que tú seas así Contigo todo siempre es un problema Y créeme si dije sí Es simplemente porque tú estás buena Pero eres de esas que te gusta fajarte Por todo Tu mala cabeza Siempre el ojo de todo El ojo de todo Te gusta malo Tú eres conflictiva, bebé Tus gustos caros No fueron un problema pa' mí El problema es que tú estás pálido El problema es que tú estás pa' todo Lo que sea malo Y yo estoy pa' ser feliz Yo estoy pa' ser feliz Yo no estoy pa' problemas Yo estoy pa' ser feliz Yo no estoy pa' problemas Ni pa' lío, ni pa' problemas Complicaciones Tú eres complicada Y tú te pones de picones Recuerdo que te regalé Te regalé un lindo ramo de flores El problema es que tú te regalé un lindo ramo de flores El problema es que tú estás pa' todo Lo que sea malo Y yo estoy pa' ser feliz Y yo estoy pa' ser feliz Yo no estoy pa' problema Yo no estoy pa' problemar Yo estoy pa' ser feliz Y no quiero arrastrar con tus problemas, nena Consejo sano Deja el problema Bye, bye Que ya tengo otra nena